Muchas gracias, Yolo. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias a Software Group por permitirnos, invitarnos y permitir compartir con ustedes este tema, ¿no? Compartir también escena con expertos en pruebas software como son Leandro y Gilberto. Y bueno, pues, empezamos, ¿no? El tema es sobre formal testing y, bueno, pues, continuaríamos, ¿no? La siguiente, la siguiente. ¿Sí? ¿Qué es el formal testing? Bueno, pues, el formal testing es un conjunto de prácticas, un enfoque de pruebas innovador basado principalmente en lenguajes informáticos. Pues, de ahí su nombre de formal, ¿no? De formal testing. Y, bueno, está denominado por la ISO como formal language based testing o pruebas basadas en lenguajes formales. En el formal testing, pues, se utilizan de manera extensiva, intensiva y, como les mencionaba, de manera integrada, este, implementaciones ya sean compiladores o intérpretes de lenguajes informáticos en actividades de prueba. ¿Sí? ¿La siguiente? Algunas de las aplicaciones más importantes de los lenguajes formales aplicados a la prueba en el formal testing son principalmente, bueno, pues, el uso de un lenguaje de especificación para desarrollar modelos de un sistema bajo prueba, ¿no? Del system under test. Y generar de manera automática casos de prueba que nos permitan probar dicho sistema, ¿no? Esta práctica la conocemos como pruebas basadas en modelos formales, formal model based testing o formal MBT. Otra de las prácticas o aplicaciones de este enfoque es el uso de sistemas de compiladores para analizar el código fuente de estos sistemas, pues, que también es conocido denominado como análisis estático, ¿no? Esto nos permite detectar errores y aspectos incompletos en su arquitectura, así como generar un modelo conceptual que nos facilite el entendimiento del sistema y, asimismo, poder contar con información que nos permita prever riesgos en las estrategias de prueba. También otra de las aplicaciones o prácticas consideradas dentro del formal testing es el lenguaje de definición de procesos o PDL, Process Definition Language en inglés, que nos permite documentar procesos de prueba de tal forma que permite adecuar de manera semiautomática los procesos de administración del negocio, ¿no? Para implementar estos procesos de tal forma que podamos generar documentación de apoyo. Siguiente. Hablamos o mencioné, pues, que una de las aplicaciones es esta parte del formal model based testing. Y aquí en una pequeña lámina les queremos ejemplificar cuál es la diferencia de la forma en la que de manera convencional se realizan las pruebas y una diferenciación con este proceso, con este enfoque, ¿no? Pues, tenemos, por ejemplo, que el tester o el ingeniero de pruebas, pues, analiza los requerimientos mediante las historias de usuario, eventualmente hace sus figuras y entonces empieza a generar de manera mental o interna, pues, el modelo de funcionamiento de alguna aplicación, ¿no? Entonces, bueno, pues, el tester aplica sus técnicas de diseño para generar sus casos de prueba y él genera, pues, sus casos de prueba en español, en inglés, bueno, donde sea, pero lo hace de una manera manual, ¿no? La diferenciación, por ejemplo, con el formal MBT, lo que tenemos es que igualmente revisa los requerimientos, revisa las historias de usuarios, también configura. Este proceso es exactamente el mismo. Sin embargo, en el momento de empezar a analizar estos pasos, empieza a ser un modelo y utiliza un lenguaje para especificar dicho modelo. De tal forma que, entonces, este modelo o esta especificación del modelo utiliza una herramienta que es un compilador y este compilador lo que hace es que genera estos casos de prueba de manera automática. Entonces, ahí, de acuerdo al modelo, pues, este modelo y de acuerdo al sistema, este modelo generará una cantidad de casos de prueba, pues, que en algunos casos puede ser superior a los que el tester de manera manual pudiera estar generando. ¿Me pasa a la siguiente? De tal forma que vemos una serie de ventajas con esta forma, con este enfoque de realizar pruebas. Podemos tener una mayor confiabilidad, porque decimos que, bueno, si se hacen de manera automática, pues, hay una mayor confiabilidad, hay menos propensión al error. Hay una mayor productividad, porque habiendo definido un modelo de un sistema, pues, el compilador nos puede generar una mayor cantidad de casos de prueba en una menor unidad de tiempo. Por eso, el tester puede ser mucho más productivo. Hay una mayor precisión y automatización en métricas. Hacer un proceso automático, si quitamos la parte de la apreciación o consideración del tester, y de tal manera que, entonces, estas métricas, pues, son precisas. O sea, el dato que nos da es el dato frío, el dato específico, y de tal forma que de manera automática, podríamos pensar, se nos van generando una cantidad de métricas que nos permiten ir considerando ir formando, pues, todo este conjunto. Y una mayor posibilidad de división del trabajo, porque, entonces, los testers se pueden enfocar a módulos o piezas de la aplicación y generar los casos de prueba de manera paralela, ¿no? Entonces, lo que viene a continuación y que aquí Rogelio nos va a platicar, es precisamente cómo en un ejemplo podemos observar algunas de estas ventajas del formal testing y de qué forma ustedes también podrían, posiblemente en el futuro, incorporarlos a sus actividades de prueba. De acuerdo. Muchas gracias, Teresita. Bien, pues, vamos a empezar con un ejemplo de static code análisis. Hay muchas organizaciones que actualmente utilizan static code análisis. Lamentablemente hay muchas que no lo utilizan. Pero, pues, básicamente, el uso de static code análisis, análisis estático de código, es básicamente utilizar herramientas que hacen uso de elementos de tecnología de compiladores, llámese parsers, analizadores léxicos, analizadores semánticos o suprasemánticos, para tratar de obtener métricas sobre el propio código. Este es un ejemplo de un reporte de un análisis, de análisis estático a lo largo del tiempo en una herramienta que se llama Sonar Cube. Las métricas base están en la parte de abajo. Ahí podemos ver, por ejemplo, la cantidad de líneas de código de un proyecto dado, la complejidad ciclomática agregada de ese proyecto, la cantidad de comentarios, bueno, el porcentaje de comentarios con respecto a la cantidad total de líneas de código, la cantidad total de líneas de código duplicadas, y los issues o problemas que genera a través de configuración de heurísticas esta herramienta de análisis de código estático. ¿Por qué es importante tener esta información? Uno, estas métricas base se pueden utilizar para poder extraer métricas derivadas que nos den un poco más de información sobre el sistema. Pero también nos pueden ayudar, por ejemplo, a estimar cuáles son los módulos donde puede haber mayor probabilidad de densidad de errores. ¿De acuerdo? Si yo tengo un módulo con una complejidad ciclomática que es el doble que el promedio de la complejidad ciclomática del resto del proyecto, entonces ahí debería enfocar mi batería de pruebas. Hay por ahí un par de papers donde encuentran una correlación entre la complejidad ciclomática del código con la densidad de errores que este puede tener. ¿De acuerdo? También, bueno, primero que nada, la complejidad ciclomática no se refiere a otra cosa más que la cantidad de caminos distintos por los que el programa puede pasar en un bloque de código en específico. De manera que nosotros podemos calcular una complejidad ciclomática a nivel de función o a nivel de for o a nivel de una función lambda o a nivel de clase o a nivel de archivo o a nivel de módulo o a nivel de proyecto. ¿De acuerdo? Ahí tienen sus fórmulas de agregación para tratar de consolidar esos datos. La cantidad de comentarios con respecto del total es una métrica que nos ayuda a determinar hasta cierto punto, no totalmente, pero nos ayuda a determinar la mantenibilidad de un código. Se parte de la premisa de que un código con más comentarios es un código más mantenible. Yo entiendo que hay muchas personas, existen dos bandos, los que quieren documentar y quieren comentar todo y los que no quieren comentar prácticamente nada y los que estamos en medio, que comentamos lo que debería o lo que creemos que debería ser comentado. Es cierto que un código sin comentarios puede ser un código bien mantenido siempre y cuando la forma en que se codificó sea una forma clara con respecto a la intención del código propiamente dicho. Desde la nomenclatura de las funciones, de las variables, de las operaciones, puede hacer que sea muy claro. Pero de alguna manera, basados en, por ejemplo, si una organización ya tiene maduro su proceso y tiene sus guías de estilo de codificación y de nomenclatura de artefactos de software, o sea, variables, constantes, funciones, clases, etc. Entonces, de alguna manera pueden estimar a través de la revisión del código base cuál es la cantidad, podríamos decir, esperada de comentarios para un código que sea bien mantenible. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, ya como organización se pueden establecer esas como unas métricas de búsqueda. Las líneas duplicadas son otro tipo de issue, porque lo que luego generan las líneas duplicadas, sobre todo cuando tenemos bloques de código duplicados, es que si hay algún cambio en ese bloque, pues tengo que replicar ese cambio en múltiples iteraciones. Normalmente, no es una buena práctica de programación tener bloques de código duplicados. Hay veces que es natural y es, o sea, vamos, puede ser una decisión consciente hacerlo, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de sistemas embedded o sistemas en tiempo real, donde es mejor tener el código duplicado y tener un determinismo con respecto al tiempo de ejecución de dicha funcionalidad que no tenerlo, ¿no? O si estamos trabajando en un proyecto de blockchain, pues hay que partir los ciclos en cada iteración y duplicar el código que se hace en cada iteración, ¿no? Aplanar los ciclos, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay circunstancias donde las líneas de código duplicadas pueden hacer sentido, en el grueso del tiempo normalmente no hacen sentido, y nos pueden dar una idea de potenciales, una ventana potencial de inyección de robes, ¿de acuerdo? Y obviamente la parte de los issues corresponde con el apego a configuración de la propia herramienta de estático de análisis, ¿sí? Existen muchas heurísticas y muchos estándares de codificación, o incluso estándares industriales que especifican cómo debe codificarse el código. Por ejemplo, para el caso de la industria automotriz, tenemos el caso de MISRA-C o AUTO-SAR para C++, ¿sí? Donde se tienen múltiples reglas de cómo se tiene que codificar en C y en C++ para esos proyectos. Y, por ejemplo, una de esas reglas es todo IF debe tener un ELSE, ¿sí? Entonces, si nosotros habilitamos un linker o una herramienta de análisis estático de código, entonces podemos detectar las violaciones a esas reglas de estos estándares, de manera que se puede ver reflejado ahí, ¿no? De la misma manera, podemos poner cosas tan sencillas como, por ejemplo, en el caso de JavaScript o de C, donde yo tengo un bloque de código que empieza con una llave de apertura y termina con una llave de cierre. Esa llave tiene que estar en una línea de código independiente o tiene que ser el último carácter de la línea anterior. Ese tipo de estilo de codificación, yo lo puedo configurar en mi herramienta de análisis estático de código y lo puedo usar para poder dar seguimiento a cómo voy avanzando con respecto a la remoción de esos defectos, ¿no? De esos issues. Bien. Esto es con respecto a análisis estático de código. Y el análisis estático de código, a final de cuentas, es un proceso que se hace sobre el código fuente, obviamente, pero se puede hacer en dos momentos, ¿sí? Dos momentos principales. Uno es en el momento de la codificación y otro es en el momento de la integración continua, ¿sí? En el momento de la codificación es donde agrega más valor. Pero por la naturaleza de ese momento, no se tiene acceso o no necesariamente se tiene acceso a todo el code base, sino solo a la rama o al código que está actualizando el developer, ¿sí? Pero ahí el tipo de información que le puede servir al developer, probablemente, por ejemplo, el developer ahí, en el momento que está desarrollando una función o está resolviendo un bug, no necesita saber cómo va progresando la deuda técnica del proyecto como tal o la cantidad total de issues. Pero tal vez lo que sí necesita saber es el código que acabo de ingresar, qué complejidad cicloática tiene. Entonces, existen algunas herramientas en los IDEs que les permiten dar cierta información. Pues, digo, existen los linters que ahí mismo les dan información, pueden habilitar un subconjunto de las reglas de la herramienta de análisis estático de código organizacional para implementárselos y dárselos al developer, ¿sí? Y de esa manera el developer puede ir ajustando su práctica o sus comportamientos o sus hábitos de programación para adaptarse a la realidad que implica el tener pues estas reglas de codificación, ¿no? De manera que puede ir mejorando cada vez, con cada línea de código puede ir mejorando la forma en que codifica, ¿de acuerdo? Un poco como si tuviera un asistente, ¿no? Ese es el primer momento en donde agrega mucho valor porque evita, le da retroalimentación inmediata al developer para que pueda hacer las correcciones necesarias en su código. Hay otro momento donde también agrega mucho valor que es en el momento de integración continua, ¿sí? Cuando yo voy a hacer mis actividades de integración continua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, bueno, tengo que hacer una validación de las precondiciones necesarias para poder considerar o no considerar una propuesta de modificación de código como genuina, ¿no? Vamos a suponer que ya pasaron todas las precondiciones, incluyendo code reviews y todo lo demás, ¿no? Yo puedo establecer uno de mis pasos en el proceso de integración continua, en ese proceso, que haga la revisión del análisis estático de código. De manera que en específico se enfoque en el código que se modificó y que en dado caso de que haya algún issue mayor o crítico, este, cancele o revierta la actualización de código, o sea, la rechace, ¿sí? Pues, esa puede ser una aproximación que se puede seguir, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, los code reviews, como ya los ingenieros saben que va a haber una herramienta que va a revisar el formato, pues, se dejan de perder tiempo en revisar, ah, te falta un enter aquí, te falta una mayúscula acá, te falta un punto y coma acá de este lado, ¿no? Ya se enfocan a revisar lo que es más nuclear o el propósito mismo de la actualización de código, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos ayuda a mejorar productividad en los code reviews también, ¿de acuerdo? Obviamente, esto se... El proceso de integración continua, después de esto, pues, tienen que ejecutarse las pruebas automáticas, la batería de pruebas automáticas estándar, ¿no? Bien. Esto es con respecto a ejemplo de análisis estático de código. Hay muchas organizaciones que ya lo utilizan, lamentablemente no todas. Entonces, están cordialmente invitados a que en sus organizaciones hagan la implementación de algunas de estas herramientas. Hay algunas herramientas que son gratuitas, hay otras herramientas que tienen costo. Ustedes hagan su propia revisión, ¿sí? Bien. Ahora, la siguiente parte de la charla, digo, en cualquier momento pueden enviar preguntas y las respondemos con todo gusto. La siguiente parte de la charla tiene que ver con un caso de estudio sobre el uso de formal model-based testing, ¿sí? Como dijo Teresita, existen tres prácticas principales en el enfoque de pruebas basadas en lenguajes formales. El primero es a través del uso de process definition languages, ¿sí? De ese no trajimos un ejemplo, pero básicamente es definir formalmente un proceso y automatizar la ejecución de ese proceso a través de artefactos generados automáticamente para que nos ayuden a seguir paso a paso, reforzar paso a paso el proceso que tenemos que seguir. ¿Sí? De alguna manera se hace a través de los procesos de integración continua y la automatización, ¿no? Aunque no siempre se utiliza un lenguaje formal de especificación de procesos. El siguiente punto es el análisis estático del código del cual les acabo de hablar. Otra práctica de formal language-based testing tiene que ver con el formal model-based testing o la prueba basada en modelos formales. Y eso vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Bien. El sistema bajo prueba. Tomamos un sistema bajo prueba muy simple, muy sencillo. Es un formulario de contacto que tiene aquí algunas cosas. Nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, localidad, código postal, mensaje. Hay un par de botones sobre aceptación de la política y de privacidad y si desean conectarse al mail list, ¿no? Este, por ahí un captcha y un enviar, ¿de acuerdo? Bien. Esto es con respecto a lo que vamos a probar, ¿no? ¿Cómo haríamos las pruebas de este sistema de manera tradicional? Pues, se desarrollan los escenarios de prueba. Por ejemplo, podemos desarrollar dos escenarios. Por ejemplo, la parte de la forma válida o formularios válidos, formularios inválidos, por ejemplo. Yo puedo establecer diferentes nombres yéndome hasta el máximo de caracteres que pudiera soportar para tratar de ver cuáles son. Este podría poner letras en el teléfono. Podría poner correos electrónicos que cumplen y que no cumplen con el formato. Podría poner localidades que están fuera de la lista o que no existen. Códigos postales que también no cumplen con el formato o que están fuera del área geográfica que especifica aquí, ¿no? De mensajes, pues, aquí puedo simular inyección de código en SQL. Puedo poner mensajes nulos, mensajes medios, mensajes muy largos, para ver qué es lo que puede pasar, cómo se comporta el sistema under test, ¿no? Todo eso se haría de manera manual. De manera, utilizando la aproximación de formal model-based testing, lo primero que hacemos es crear una especificación del modelo de nuestro sistema under test, ¿de acuerdo? Que es básicamente especificar cómo se va a operar, cómo se va a comportar este sistema under test, ¿de acuerdo? Y eso se hace a través de un lenguaje formal, un lenguaje hecho, un lenguaje de especificación. Dentro de los lenguajes informáticos, hay diferentes lenguajes que nos sirven para diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos lenguajes de definición de procesos, tenemos lenguajes de programación, que ustedes ya los conocen, seguramente, y tenemos, por ejemplo, lenguajes de especificación, como Zeta, como TLA Plus u otros. Tenemos lenguajes de arquitectura, y tenemos muchos lenguajes, ¿no? Tenemos DSLs o lenguajes de dominio específico, por ejemplo, SQL, para el acceso a datos, a bases de datos. En este caso, vamos a hacer la especificación utilizando un lenguaje formal de especificación, ¿de acuerdo? Eso de aquí, aunque no se alcanza a ver, es nuestra especificación de ese formulario de contacto, ¿de acuerdo? No lo pueden ver, pero ahorita vamos a ver partes para que vayan entendiendo cómo está, ¿no? La primera sección es la declaración de los tipos de datos involucrados en el sistema del test, ¿sí? Aquí pueden ver un zoom de las cosas que se están definiendo. Tenemos tipos de datos relativos, como nombre, apellido, teléfono, etcétera. Tenemos clics, mensajes, checkboxes, contactos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algo interesante, que tenemos conjuntos, estructuras, y tenemos conjuntos potencia, ¿de acuerdo? Un lenguaje de especificación basado en Z, hace uso intensivo de lógica de predicados de primer orden, ¿de acuerdo? Entonces, utilizamos eso como base para poder definir cuál es nuestro dominio de opciones que puede tener nuestro sistema del test, ¿de acuerdo? Después de eso, tenemos la declaración de variables. Luego tenemos la declaración de máquinas de estados. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos una sola máquina de estados con dos estados, ¿sí? Y dos transiciones, ¿sí? De nuestro estado inicial a nuestro estado final. Es una máquina, es un contacto, un sistema del test muy simple, entonces nuestra máquina de estados es muy simple. Lo siguiente que tenemos es la definición de las operaciones, que especifica cómo se hacen las transiciones o qué acciones se llevan a cabo en las transiciones, ¿de acuerdo? Y posteriormente tenemos una definición de tácticas de prueba. Estas son las cinco secciones principales de la especificación. Definición de tipos, definición de variables, máquinas de estados, operaciones y tácticas de prueba a utilizarse. Y a partir de esa, hay un proceso que nos... Hay un transpilador, hay un proceso que se ejecuta que nos transpila esta especificación y nos genera un conjunto de casos de prueba abstractos, ¿sí? Un caso de prueba abstracto es aquel que no es ejecutable per se, ¿sí? Está definido en un lenguaje intermedio y que se puede utilizar de alguna manera para poder generar un caso de prueba concreto, ¿sí? En este caso, esta especificación nos generó 39 casos de prueba, ¿sí? Nos generó 25 casos de prueba en verde siguiendo el flujo principal o adecuado y 14 casos de prueba en amarillo que son los casos de prueba inválidos, ¿de acuerdo? O negativos. Esos casos, cada caso de prueba, este... Se ve como el código que está aquí a la derecha, ¿sí? El código que está a la derecha es un ejemplo de un caso de prueba abstracto generado por la máquina. Aquí es importante. Ninguna persona tiene que trabajar con este caso de prueba, ¿sí? O sea, esto es un solo caso de prueba, vean el tamaño de código generado, es largo, y nos especifica cómo debe operar un caso de prueba. Posteriormente, esos casos de prueba abstractos se transforman en una... Siendo una configuración, se transforman en casos de prueba concretos, ¿sí? Entonces, esos 39 casos de prueba totales se convierten en casos de prueba concretos en lenguaje natural, en español, por ejemplo, para que puedan ser ejecutados manualmente. Y esto es lo que nos da, ¿de acuerdo? Los datos fueron generados por el transpilador y por el toolchain, ¿verdad? Que genera los casos de prueba a partir de la especificación. Entonces, cada uno de los casos de prueba, tanto en verde como en amarillo, se ven de la misma manera, ¿sí? Se ingresan nombres, son los pasos diferentes para ingresar en los campos de entrada de las cosas, para interactuar con los elementos del sistema de test, y nos dan los resultados, ¿sí? Entonces, empezamos por la especificación. Empezamos por el sistema de test. Se crea una especificación a partir de los requerimientos que nos dieron. De esa especificación se generan los casos de prueba abstractos. Los casos de prueba abstractos, de ahí se generan los casos de prueba concretos en español, pero hay otra cosa que se puede generar de los casos de prueba abstractos, que es los casos de prueba automáticos. Hay una forma en donde podemos nosotros transformar los casos de prueba abstractos en casos de prueba automáticos. En este caso están escritos en Python, utilizando Selenium Web Driver, para poder automatizar la inyección de las operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que vimos nosotros acá, que ejecutaba manualmente el tester, ya nos lo puede dar opcionalmente automatizado para que lo genere, lo ejecuta automáticamente Selenium, o nuestro script de Python que corre en Selenium, ¿sí? Así como puede ser Python, puede ser en algún otro lenguaje, ¿no? Bien. En resumen, en este caso de estudio, el tamaño de la especificación fue de 278 líneas de código, donde se declararon 14 tipos de datos, una variable, dos operaciones, una máquina de estados con dos estados y dos transiciones, y se utilizaron seis tácticas de prueba, ¿de acuerdo? Eso nos generó 25 casos de prueba positivos y 14 casos de prueba negativos, hasta tanto abstractos como concretos en lenguaje natural y concretos automatizados, ¿de acuerdo? Bien. Ese es el caso de estudio que tenemos para presentarles. Obviamente, esto tiene implicaciones fuertes con respecto a la productividad de los testers o de los ingenieros de calidad en el proceso de identificación de defectos, ¿no? En el proceso de liberación. Creo que ustedes pueden tener claro que uno de los principales retos de la automatización de pruebas no es tanto la automatización inicial de una prueba, sino el mantenimiento de la prueba en el ciclo de vida ante el desarrollo del proyecto, ¿sí? Cuando se involucran los testers, y sobre todo se involucran muy temprano los ingenieros de calidad para definir los casos de prueba y tratar de tener los casos de prueba automáticos lo más pronto posible para poder validar contra esos casos de prueba el código que están entregando los developers, una de las cosas que ocurre es que estos casos de prueba automáticos, estos scripts, están como en un sandwich, ¿sí? Porque, por un lado, con metodologías ágiles, tenemos historias de usuario que nos pueden cambiar el alcance y los requerimientos de nuestro sistema under test y, por otro lado, nuestro sistema under test puede estar modificándose de manera que lo que antes se conocía como, por ejemplo, el identificador del campo de nombre ya no se llama nombre, ya se llama name. Entonces, si cambian el sistema under test, pues, obviamente, los scripts automáticos se modifican. O sea, ya no pueden encontrar los elementos que existían antes, ¿sí? Entonces, el principal costo de la automatización de pruebas no es la automatización inicial, sino el mantenimiento de las pruebas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entonces, una aproximación como esta, basada en especificación, donde nosotros podamos tener al día, o sea, se modifican los requerimientos y modificamos la especificación y nos genera automáticamente los casos de prueba abstractos, concretos y automáticos, entonces, podemos utilizar eso como base para poder reducir el costo de la automatización, habilitar automatización lo más pronto en el tiempo y hacer shift left del encuentro de defectos, potencialmente hasta dentro del mismo sprint en que son implementadas las funcionalidades.